¡Hola amigos! Mi nombre es Laura Kuhl y bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, a mí me gusta hacer contenido de historias de terror, de casos de misterio, de maquillaje, mejor dicho, suscríbete porque no te vas a arrepentir. Te voy a traer muchísima felicidad a tu vida y voy a tratar de divertirte al máximo. Ahorita estoy un poco cansada, tengo los ojos súper rojos porque me levanté desde las 7 de la mañana y en este momento son más o menos las 9 de la noche del 31 de diciembre, pero tenía que hacer este video porque es una reflexión y un mensaje a mí misma para el siguiente año. Entonces el siguiente 31 de diciembre espero reaccionar a este video y ver qué tanto hemos cambiado, así que aquí empezamos. Bueno, como todos saben, este 2020 nos dejó pues bastantes enseñanzas, nos dejó una terrible pandemia que lastimosamente acabó con la vida de muchísimas personas, que dejó a familiares sin su miembro más valioso, que dejó a hijos huérfanos, que dejó a mujeres viudas, a hombres viudos, mejor dicho muchas personas se vieron afectados acerca de esta pandemia, por esta pandemia, pero bueno, a pesar de todo tenemos que seguir adelante, tenemos que florecer y prosperar, pasaron muchas cosas malas, eso es cierto, pero también nuevas relaciones crecieron, nuevos bebés nacieron, las familias de muchas personas se expandieron, personas adoptaron cachorros, consiguieron nuevo trabajo, les subieron el sueldo en su trabajo, así como el lado negativo es que muchas personas pues perdieron trabajo, perdieron a sus hijos, pero bueno, lo que quiero decir acerca de este 2020 es que para muchos pues fue bastante duro, para mí lo fue muchísimo a principios del 2020, emocionalmente esta pandemia me afectó demasiado, eso más o menos en abril, en marzo, yo estaba como en un sube y baja, estaba unos días feliz y optimista acerca de salir adelante, y otros días estaba diciendo, básicamente este planeta se lo llevó la, ya saben, y me sentía muy triste, me sentía muy triste, amigos, literal, o sea, yo no puedo decir que esto 2020 todo fue color de rosa, porque al principio para mí fue demasiado duro emocionalmente, darme cuenta que a la organización a la cual pertenezco pues estaba cerrada, que si quería estudiar algo pues no podía ir a la escuela a estudiarlo, que pues mi esposo se vio afectado en cuestión de trabajo, que mi suegra pues ahora tenía que hacer clases en línea, y ella tiene como un problema de los ojos que no puedes ponerse mucho a la luz y le costó muchísimo, entonces pues 2020 no fue mucho color de rosas para mí en lo personal, emocionalmente, sin embargo, estoy estudiando pues una ciencia que es maravillosa acerca de la mente, entonces eso fue lo que me mantuvo ahí, eso fue lo que me mantuvo como luchando por mis sueños, manteniéndome en pie, haciendo que las cosas salieran bien, y gracias a TikTok y a una historia de terror que conté en septiembre, me hice súper viral, y al final decidí que quería ser creadora de contenido, que quería crear videos para las redes sociales, que fue donde los conocí a todos ustedes, y todos ustedes me dejaron como enseñanza, como la tolerancia con las personas, yo desde que empecé a adquirir seguidores me volví una persona más humilde, me volví una persona que ama más a las personas, o sea, siento que en este momento puedo amar a la gente sin conocerla, entonces eso fue lo más bonito que me dejó el 2020, otra cosa que me dejó el 2020 es que amigos tenemos que estar unidos, los gobiernos, que si Trump, que si Biden, que si el presidente de aquí, que si el presidente de allá, que esto, que lo otro, que me voy a poner la vacuna, que no me voy a poner la vacuna, que esto, mejor dicho, pasaron muchas cosas que tiende a dividirnos a nosotros como grupo, como raza, ¿no? Entonces, eso he observado, es mi observación muy personal, todo esto, la cuestión política, la cuestión científica, los diferentes puntos de vista de la gente, nos tendieron a separar muchísimo en este 2020, hasta la distancia social, nos separó muchísimo de nuestras personas, de nuestros familiares a los que amamos, nos impidió muchas veces abrazar a la gente que más amamos, de ir a verla en días especiales, entonces, algo que aprendí de este 2020 es que debo respetar las creencias políticas, las creencias religiosas y los puntos de vista de las demás personas, no necesitamos tener todos el mismo punto de vista, pero sí necesitamos tener todos el mismo respeto el uno por el otro, entonces, pienso que esa fue como la enseñanza más bonita del 2020, saber que independientemente si una persona cree en algo que es completamente opuesto a mí, yo la puedo respetar y la puedo ayudar si necesita de mi ayuda, siento que todos ahorita como especie, como humanidad, como planeta, o como lo quieran llamar, debemos estar más unidos que nunca y prestar atención a no caer en el error de porque alguien tiene una idea política diferente a la tuya, tirarle odio de inmediato, o porque alguien cree o no cree en la vacuna, tirarle odio de inmediato, porque alguien cree o no cree en cuidarse mucho del virus, o otras personas no se cuidan mucho, pues tirarle odio solo porque tu punto de vista es diferente, entonces eso me dejó el 2020, respetar a las personas, estar más unidos que nunca, sin importar en qué religión creas, sin importar a qué presidente le vayas, sin importar si crees que el virus fue inventado o fue algo real, sin importar si crees que el virus vino de China o lo creó alguien, mejor dicho, sin importar nada, obviamente tenemos que tener en cuenta que somos millones de personas en este planeta, que no todos van a pensar igual, que algunos van a creer en el coronavirus, que otros no van a creer en el coronavirus, obviamente el virus existe, porque existe, sí o no, o sea, es algo que no podemos negar, pero debemos respetar los puntos de vista de las personas, no atacarlas, más amor y menos odio amigos, más amor entre que no importa si la persona, viene de otro país, de otra cultura, es de otro color, piensa diferente a ti, esto, lo otro, tenemos que amarnos y respetarnos, como muchos de ustedes saben, yo soy colombiana, yo vivo en Estados Unidos, y mi esposo es de Ucrania, entonces, obviamente su familia tiene muchas cosas que mi familia no tiene, y mi familia tiene muchas cosas que su familia no tiene, y son culturas realmente diferentes en todo sentido amigos, en todo, en todo sentido, entonces eso me ayudó, como también me ayudó a asimilar, a respetar a la gente, a saber que si el día de mañana vamos a estar con otra cultura o con otras personas, debemos respetarlas y tratar de entenderlas, y que el amor es universal, que no necesitas hablar el mismo idioma, que no necesitas tener las mismas ideas, que no necesitas creer en lo mismo para amar a la gente, y si todos como planeta nos amamos sin importar qué, van a ver que vamos a salir adelante, no hay que ponerle una piedra en el zapato al otro, simplemente porque no creen lo mismo que tú crees, tenerle envidia a otro, simplemente porque logró lo que no te atreviste a lograr, y todas esas cosas amigos, todos esos sentimientos malos hay que dejarlos atrás, porque si algo nos dejó este 2020 amigos, es que debemos estar unidos, debemos mantenernos fuertes, y debemos respetarnos, no vieron todas esas protestas que ocurrieron aquí en Estados Unidos, en otros países, que de verdad si no era una cosa, era la otra, que uno prendía las noticias, y lo bombardeaban con cosas que estaban pasando en el planeta, y uno queda como, oh my god, todo esto se hubiera evitado, si simplemente nos hubiéramos respetado, entonces, pues esa, es como la mayor enseñanza que me dejó este 2020, ser más tolerante con las personas, escucharlas, saber que pueden tener puntos de vista, completamente diferentes a lo que yo pienso, pero aún así, podemos ser amigos, podemos llevarnos bien, y podemos compartir cosas, en las que podamos estar de acuerdo, si no estamos de acuerdo en la parte política, en la parte religiosa, en los puntos de vista, podemos hablar, no sé, podemos hablar de perros, de animales, podemos hablar de cualquier otra cosa, pero amigos, no tiren hate, no comenten cosas malas, no de una vez ataquen al grupo opuesto de política, porque eso lo veo demasiado amigos, como pues, yo soy latina en Estados Unidos, a mí me sale mucho en redes sociales, la comunidad latina en Estados Unidos, y mejor dicho, tienen una guerra ganada, la gente que le va a Biden, y la gente que le va a Trump, esos son como el agua y el aceite, pero eso no está bien amigos, o sea, eso de verdad, no está bien, y menos entre una comunidad, como los latinos, debemos echarnos tanto odio, porque uno cree en Biden, o porque uno cree en Trump, mejor dicho, eso van a atacar de una, y eso no está bien amigos. Respecto al pensamiento que acabo de compartir, les quiero compartir un pedacito de mi libro favorito, se llama El Camino a la Felicidad, este libro básicamente es de 21 o 22 preceptos, que si tú los sigues, pues vas a la felicidad, la idea es cómo seguirlos, para continuar el camino hacia la felicidad, y el último precepto de este libro, no, de hecho es el penúltimo, creo que son 21 o 22, se llama Intenta tratar a los demás, como te gustaría que te trataran a ti, cuando yo leí esta parte del libro, de verdad me cambió muchísimo mi mentalidad, porque como tú trates a los demás, estás poniendo el ejemplo, de cómo quisieras que te trataran a ti, si tú tratas mal a las personas, estás poniendo de ejemplo, que las personas te traten mal, si tú le hablas mal a las personas, estás poniendo ese ejemplo, para que las personas te hablen mal, entonces les quiero compartir, una pequeña parte de este libro, pensáramos como nos gustaría, que otros nos trataran, descubriríamos las virtudes humanas, solo busca la manera, en que te gustaría que otros te trataran, es posible que ante todo, quieras que te traten con justicia, no te gustaría que los demás, mintieran sobre ti, ni que te condenaran con falsedad, o dureza, de acuerdo, querrías que tus amigos, y compañeros fueran leales, no te gustaría que te traicionaran, querrías que te trataran, a la manera de un buen deportista, que no te embaucaran, ni te hicieran trampa, querrías que las personas, fueran justas al tratar contigo, querrías que fueran honestas contigo, y que no te engañaran, ¿cierto? Tal vez quieras que se te trate con bondad, y no con crueldad, es posible que quieras que las personas, tomen en consideración, tus derechos y sentimientos, cuando te sintieras deprimido, tal vez te gustaría, que otros te compadecieran, tal vez desearías, que otros mostraran control de sí mismos, en lugar de que te atacaran, ¿cierto? Si tuvieras algún defecto, o imperfección, si cometieras un error, es probable que quisieras, que los demás fueran tolerantes, no críticos, tal vez prefieras, que las personas sean capaces, de perdonar, en lugar de concentrarse, en la censura, y el castigo, ¿cierto? Tal vez querrías, que las personas, fueran benevolas contigo, no malas, ni mezquinas, es posible, que desees, que otros crean en ti, que no duden de ti, siempre, es probable, que prefieras, que se te respete, y no que se te insulte, es posible, que quisieras, que otros sean amables contigo, y que también te traten, con dignidad, ¿verdad? Tal vez quieras, que la gente te admire, cuando has hecho algo por ellas, es posible, que quieras, que las personas, te aprecien, ¿cierto? Es probable, que quieras, que sean amables contigo, de algunos, podrías querer amor, y sobre todo, no querrías, que estas personas, solo aparentaran, estos sentimientos, querrías, que sus actitudes, fueran completamente reales, y que actuaran, con integridad, tal vez, podrías pensar, en otras virtudes, y están los preceptos, que contiene este libro, pero sobre todo, habrás encontrado, un compenio, de lo que llamamos, las virtudes, no se requiere, de una gran imaginación, para reconocer, que si los demás, nos trataran, de este modo regularmente, nuestra vida, estaría en un nivel placentero, y es dudoso, que alguien acumulara, muchos rencor, a quienes les trataran, de esta manera, ahora bien, hay un fenómeno, interesante, en juego, en las relaciones humanas, cuando una persona, le grita a otra, esta siente el impulso, de responder gritando, casi siempre, se nos trata, de manera muy parecida, a como tratamos, a los demás, de hecho, ponemos el ejemplo, de cómo se nos debería tratar, A es malo con B, por lo tanto, B es malo con A, A es amistoso con B, por lo tanto, B es amistoso con A, estoy seguro, de que has visto esto, en acción continuamente, Jorge odia a todas las mujeres, por consiguiente, las mujeres, tienden a odiar a Jorge, Carlos es rudo con todos, así que los demás, tienden a actuar con rudeza, hacia él, y si no se atreven, a hacerlo abiertamente, es posible, que en privado, abriguen un impulso, de actuar con mucha rudeza, hacia Carlos, si alguna vez, tuvieran la oportunidad, entonces, básicamente, esta es la parte, de mi libro favorito, que les quería compartir, amigos, tratemos a los demás, como nos gustaría, que nos trataran, seamos respetuosos, con la gente, respetemos las creencias, entendamos, que no todos, pensamos iguales, que es imposible, encontrar a una persona, que piense igual que tú, que solo se necesita, el mismo respeto, para llevarse bien, entonces, más que todo, eso fue lo que me dejó, el 2020, respetar a las personas, si todos, o sea, si todos tuvieran, como este precepto, en mente, de tratar a los demás, como les gustaría, ser tratados, estoy segura, de que muchas cosas, se hubieran evitado, este año, muchas protestas, se hubieran evitado, muchas injusticias, se hubieran evitado, muchas críticas, y mucho hate, en redes sociales, y en el mundo, se hubiera evitado, si las personas, simplemente, trataran a los demás, como les hubiera gustado, ser tratados, espero que este video, te haya gustado, quería compartirte, mi mayor enseñanza, que me dejó este 2020, espero que este 2021, más bien, no espero, voy a hacer, que este 2021, sea el mejor año, de mi vida, me voy a esforzar, muchísimo, en cumplir mis metas, este año, pues, me dejó cosas, muy malas, como me dejó, cosas extremadamente buenas, estoy muy agradecida, con este año, porque me enseñó, a estar preparada, me enseñó, a saber, que a veces, es importante, salir de la zona, de confort, y es importante, estar preparados, para lo que se venga, voy a ser, más tolerante, con las personas, voy a entenderlas, voy a tratar a los demás, como me gustaría, que se me tratara, voy a respetar, las creencias, de los demás, voy a respetar, que si una persona, cree, en este gobierno, o en este otro gobierno, en este movimiento, o en este otro movimiento, lo voy a respetar, lo voy a amar, y lo voy a tolerar, por el simple hecho, de ser otro ser humano, para muchos de nosotros, la vida no es fácil, todos estamos, en este mismo planeta, todos tenemos, el mismo gobierno, todos estamos, expuestos, a las mismas noticias, a la misma pandemia, a la misma crisis, al mismo odio, entonces amigos, no queda más, que entendernos, entre nosotros, que amarnos, y respetarnos, por el simple hecho, de ser seres humanos, de que el otro, es un ser humano, de que el otro, tiene sentimientos, igual que tú, entonces nada amigos, los invito, a reflexionar un poco, acerca de las actitudes, que tengan hacia otras personas, acerca de que, si no respetan, o no toleran, que la persona, crea en cosas, en las que tú no crees, en las que tú no crees, amigos, nada más entiende, que pues, esa persona, está bajo las mismas condiciones, que tú, y tiene sus razones, tiene sus traumas, para creer, y pensar, en lo que cree, y piensa, en tiempo presente, entonces, nada amigos, esa era mi reflexión, voy a hacer, pues que, este año 2021, sea genial, para mí, para todos ustedes, ustedes saben, que a mí me encanta ayudar, a mí me encanta, escuchar a las personas, a veces tengo muchísimos mensajes, y me es literalmente imposible, responderle a cada uno, pero en lo que yo les pueda ayudar, ustedes saben, que aquí de verdad, de corazón, tienen una amiga, una consejera, una persona, que los va a escuchar a desahogarse, que no me importa, en quién creas, no me importa, de qué religión seas, no me importa, qué movimientos apoyes, o qué movimientos no apoyes, no me importa, tu raza, tu color, tu lengua, me importa, que eres un ser humano, y que te amo, y que te amo, y espero, que tú también, pues sientas lo mismo, y que todos podamos amarnos, y si hay gente, que odia sin razón alguna, y echa odio por todos lados, también hay gente, que ama sin conocer, entonces, con toda amigos, con toda, vamos a florecer y prosperar, vamos a hacer, que este año, valga la pena, y recuerden, que todo depende de nosotros, todo depende, si queremos estar conectados, a las noticias, 24 horas del día, y pensar en que el futuro, va a ser horrible, o si queremos, desconectarnos un poquito de eso, saber nada más, lo estrictamente necesario, y trabajar en nuestras metas, y nuestros sueños, los quiero muchísimo, espero que hayan tenido, un fin de año, espectacular, que los que pudieron, hayan pasado, muy felices con su familia, y que la rompan, este año amigos, que la rompan, y que le den con todo, porque este año, va a ser el mejor año, después de este año horrible, lo dejamos atrás, y con todas estas enseñanzas, y experiencias, vamos a hacer, que este 2021, valga la pena, los amo muchísimo, bye.